Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gypsey King's de la luna! ¡Soy! ¡Vamos! ¡Vamos! Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, como lo pienso hoy, estoy por mi vida Y por qué guitarra soy, ¿verdad? Y por qué radio Yeah, yo am Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!